¡Mire de Dios! ¡Mire de Dios! ¡Aleluya! ¡Tienes que levantar tus ojos como a la Ana! ¡Tienes que levantarte esta tarde de los ojos como a la familia! ¡Levanta tu oración! ¡Mire, Señor! ¡Yo te creo! ¡Yo te creo, Señor! ¡Así como las estrellas del cielo! ¡Así como la cadena de tu hermana! ¡Mire, Señor! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! ¡Aleluya! ¡Así como las estrellas del cielo! ¡No quiero seguir aquí vestidos! ¡Aleluya! ¡Así como la naquina! Yo quiero tratar de pedirle a todas aquellas personas Que ya han tomado esta palabra con fe Y que quieran pasar aquí al frente Vamos a estar orando con ellas Vamos a depositar nuestra fe Si tú vienes aquí al frente Vas a decir Señor yo quiero salir Yo quiero salir afuera Vas a decirle yo quiero salir afuera Afuera del cuarto de mi necesidad Afuera del cuarto de mi pobreza Afuera del cuarto de mis atalunas Afuera del cuarto de mi sincresa Afuera del cuarto de la fiesta de mi enfermedad Voy a salir afuera de la fiesta Voy a salir porque lo que Dios tiene para ti, para ti No está adentro, no está adentro Está ahí afuera como dice la palabra Mi socorro Aleluya Pasó mis ojos Te doté ¿De dónde tú estás esperando esa respuesta? ¿De dónde tú estás esperando? Este es un día que Dios va a abrir esa fiesta Y tú vas a poder levantar ese miedo con Dios Aleluya Vamos a dejar que pase con su hermana Nancy Aleluya Yo quiero que usted, hermana, que ha ministrado amor por esas personas Un socorro Cada uno de los que están aquí Ellos están pidiendo un socorro y están pidiendo una ayuda de Dios Aleluya Y yo quiero decirte que en este día Dios te la da En San Juan Cierra tus ojos y dice Señor No importa, miren conmigo No importa lo que digan los hombres No importa lo que digan los hombres La última palabra la tienes tú Alzó mis manos Te toqué Hermana de mi casa está por ahí Y voy a Dios A mi ayuda Mi socorro De ti Mi socorro De ti de ti mi esperanza está puesta solo solo en ti solo en ti solo en ti en esta hora Padre yo te saco la piel te saco bendiciones de tu presencia oh Dios desciende con una constelación de estrella para tus hijos en este río y vas a soñar oh Dios si oh Dios quiero decirle que tu ayuda viene viene, 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 viene levanta tus manos y prepárate para recibirla prepárate para recibirla porque esa ayuda viene del camino esa soñada viene aleluya oh Jesus aleluya praise the Lord aleluya oh we're not in fuel oh Dios oh oh we give you to you aleluya aleluya ¡Viviendo a mi amor! ¡Viviendo a las marcas! ¡Viva! Y a tu hora de computer De ti Esperamos a esta oeste Solo, solo ti Y a tu hora de computer De ti, la esperanza es la apariencia, solo en ti, Jesús, Jesús. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Aleluya.